Hola, mi nombre es Laura Moncada, escritora, directora y productora de Saudachi. Esta idea nace con el propósito de aportar desde el arte una reflexión para crear conciencia de un cambio que necesitamos hacer ya para dejar de llevar al mundo a la destrucción. Por ello, durante varios años lleva gestándose Saudachi, una historia protagonizada por un ser que representa la vida en el planeta, razón que le da su nombre, Danai, que significa tierra fecundada por la lluvia. Este ser puede tomar la forma de cualquier animal y controlar la naturaleza en su propósito de cuidar el balance del mundo. A través de ello quiero que nos salgamos de nuestra piel por unos minutos y nos pongamos en las patas y raíces de ellos, viendo desde la otra cara de la moneda cómo ha sido nuestro paso por el planeta, toda la destrucción y muerte que hemos causado, y las terribles consecuencias que nos esperan si no entendemos que nuestras vidas están enlazadas con todas las demás. Eso es Saudachi, palabra portuguesa que no tiene traducción literal a otro idioma, debido a la complejidad del significado que representa. Se refiere a un profundo estado de nostalgia y melancolía por la ausencia de algo sumado a un fuerte deseo de querer volver a ello. Saudachi es un cortometraje realizado principalmente en la técnica de stop motion con marionetas, que buscará un acting en sus personajes profundamente expresivo, usando algunos fragmentos en 2D digital representando lo que ella ve en su mente. Dado el sentimiento visceral y el mensaje que deseo transmitir con esta historia, mi propósito no es solo contarla. Quiero que el público tenga la posibilidad de sentirlo como yo lo siento, porque de esa manera tendrá un mayor impacto. Es por ello que el stop motion fue escogido como técnica principal, por su cualidad material que tiene una conexión inconsciente con cada uno de nosotros. Al utilizar materiales y texturas con las que hemos tenido contacto alguna vez en nuestras vidas, hace que el verlas en pantalla simplifique la experiencia y que se vuelva multisensorial, ya que además de ver y escuchar, estos materiales pueden llegar a activar de manera inconsciente bancos de memoria táctiles, permitiendo una experiencia más profunda. Para el diseño del personaje principal de Anae, se tomó de inspiración las formas de la naturaleza, es por ello que las hojas son un elemento recurrente en su cuerpo, como sus manos. Ella no posee piernas, sino una base fuerte como una montaña que nos transmite esa sensación de fuerza y estabilidad. Su rostro se asemeja al de un búho o una mantis, en donde destacan sus ojos, además de que es un ser único en el mundo. Estas características representan un reto de expresividad, elemento que es muy importante en la historia. Por ello se aprovechó las hojas o pétalos que tiene sobre su cabeza, para que con ellas podamos simular la acción de las cejas y así reforzar sus expresiones. Cuando Anae toma la forma de un animal, éste conserva su paleta de color y algunos elementos de su cuerpo. Por ejemplo, en el lobo, su cola son hojas. Estas características separan a nuestro personaje y las formas que toma de otros animales dentro de la narrativa. Los grandes pilares de la dirección de arte de este cortometraje son la paleta de color y los materiales a utilizar. La paleta de color plantea escenarios en los que, aunque los elementos sean fieles a las formas de la naturaleza, se buscará dirigir el color a un mundo fantástico con paletas análogas que irán progresando a lo largo del relato y el peso dramático de la historia. Respecto a los materiales a utilizar, Danae está pensada principalmente en fieltro, ya que da una sensación de suavidad que va acorde con su carácter. La masa será realizada con arcilla o un material que lo simule, dada su condición cambiante y adaptable, además de que este material se asocia directamente con los mitos creadores de muchas culturas, en donde el hombre fue modelado y creado con arcilla. En los diferentes escenarios se buscará explotar al máximo las texturas con el uso de diferentes tipos de papeles y cartones. El cielo será una grabación realizada con anterioridad de aguas con tintes en movimiento, lo que permitirá su reproducción y captura cuadro a cuadro junto a las animaciones de los personajes. Por otro lado, también se utilizarán elementos como frutas y hojas, las cuales se les hará un timelapse desde que están frescas hasta que están completamente podridas, ya que este odegón representa el balance del mundo, que cuando se empieza a perder es acompañado por este proceso de descomposición. El uso de estos elementos nos permite acercarnos de manera directa a estos bancos de memoria y generar un mayor impacto. En la fotografía, aprovechando la técnica de estos motion en la que los elementos ocupan un espacio real en nuestro mundo, la dirección de fotografía se enfocará en sacar el máximo provecho del lenguaje cinematográfico, para enriquecer el mensaje y las sensaciones que se quieren transmitir. Desde el planteamiento del storyboard, se busca reforzar el peso psicológico de las situaciones con los valores y ángulos de planos correctos. Saudia ha sido uno de los proyectos ganadores de los estímulos de creación de cortometraje animados del Fondo de Desarrollo Cinematográfico del año 2022, lo que nos permite continuar trabajando de manera constante en el desarrollo de esta historia. Igualmente, seguimos participando en espacios de desarrollo, producción y mercados de animación, con el propósito de mejorar cualquier elemento de nuestra historia y encontrar espacios de alianzas y coproducciones. Gracias. Gracias.